Los disturbios y actos de vandalismo que se presentaron esta semana en la Universidad de Antioquia llevaron al gobierno departamental a autorizar el accional de la fuerza pública dentro de la institución. Directivos del alma mater respaldaron la decisión pero esperan que no sea necesaria, mientras que la mayoría de estudiantes la rechaza. Estos hechos ocurridos el pasado martes provocaron esta reacción del gobernador Luis Alfredo Ramos. Y ahora la vamos a hacer también, no solo con la intervención de la policía, sino también de la fiscalía para judicializar a los delincuentes. La idea es que un grupo de violentos no provoque más inconvenientes que dejen bienes destruidos o lleguen a suspender las clases. Aunque los directivos de la universidad ven la medida como algo extremo a lo que no quisieran llegar, entienden la posición del mandatario departamental en busca de erradicar definitivamente la violencia de la universidad. La universidad tiene que autorregularse. Si no nos autorregulamos nos regulan. No nos podemos creer que nosotros somos un extraterritorio y que no pertenecemos, no tenemos leyes, no tenemos constitución, no tenemos un orden establecido. Y la posición del gobernador es reafirmando esa voluntad de ayudarle al alma mater a que se puedan hacer las actividades normales. Entre quienes sí generó división, el anuncio hecho por el gobernador fue entre los estudiantes. La mayoría de ellos siente que son acciones represivas que solo llevan a empeorar la situación. La policía, pues yo no creo que haya un problema de seguridad tal. Yo creo que todo es sistema. Y son de esas redes y de esas alternativas que encuentran los medios y encuentran también las mismas manipulaciones. Entonces, listo, los universitarios nos movilizamos en contra de esto, pero ellos responden con más represión. Perjudicial porque si atrapan, pues los policías siempre comen personas que no tienen nada que ver. Y si hay un estudiante simplemente sentado y llegan y te comen sin estar en nada de eso. Aunque esta mañana explotaron dos papas bombas en la plazoleta central de la universidad, las actividades siguen su curso normal. Precisamente esta mañana se reunió el consejo académico para trazar un nuevo cronograma de trabajo que permita avanzar en las clases. Pese a todos los esfuerzos, los estudiantes de 30 de los 88 programas que tiene la universidad solo podrán cursar un semestre de este año. De 88 programas, 30 que solamente por físico tiempo, solamente van a alcanzar a ser un semestre. Además de los retrasos académicos, el paro de casi dos meses también le generó pérdidas económicas millonarias a la Universidad de Antioquia.